Hola a todos, soy Javier Sánchez, técnico del departamento de pintura de CESVIMAP. ¿Conocéis los tratamientos cerámicos y sus ventajas? Hoy, en el banco de pruebas CESVIMAP, os presentamos los tratamientos cerámicos que mejorarán la protección y el aspecto de los vehículos. Los tratamientos o coating cerámicos aportan un extra de protección sobre las superficies pintadas. Estos productos cerámicos repelen el agua y la suciedad y aportan protección frente a mosquitos, excrementos de aves, resina de árboles, etc. También aportan más resistencia frente a los rayos ultravioletas y altas temperaturas, evitando el deterioro del barniz y el color del vehículo. Los tratamientos cerámicos aportan dureza. Los de uso profesional pueden tener dureza 7H en la escala de MOSS, como puede ser el dióxido de silicio o el cuarzo, y otros tienen dureza 9H, como puede ser el carburo de silicio o el corindón. La aplicación del tratamiento cerámico se hace en dos fases. En primer lugar, se eliminan los microadañazos y los defectos de la capa de pintura mediante micro lijados, pulidos y abrillantados. Tras ello, se afronta el tratamiento cerámico. El proceso de aplicación comienza con la limpieza y descontaminado de las superficies donde se aplique el tratamiento. Antes de comenzar el proceso, se empapelan los elementos susceptibles de ser dañados durante el lijado o manchados durante los siguientes pasos. En piezas recién pintadas, se corregirán pequeñas motas de polvo aparecidas durante el pintado, finalizando con el abrillantado. En pinturas envejecidas y deterioradas, será necesario completar un micro lijado, seguido de un pulido y abrillantado. Por último, se limpiarán todas las superficies con alcohol isopropílico. La aplicación del tratamiento es rápida y sencilla. Con un pequeño algodón o fieltro suave, se realizan pasadas ligeras y uniformes sobre la superficie de la pieza. El exceso de producto se retira pasados unos segundos con una gamuza de microfibras. Recomendamos la inmovilización del vehículo durante al menos 8 horas para un endurecimiento óptimo del tratamiento. Como habéis observado, los tratamientos cerámicos protegen la pintura de nuestros vehículos, aumenta el brillo de ésta y nos permite espaciar los lavados, ya que repele la suciedad. Todo esto contribuye al medio ambiente y a la sostenibilidad.